La Secretaría de Educación y el Sistema Estatal de Telecomunicaciones presentan Vocación por la Enseñanza, nuevas herramientas para grandes logros en la educación. Esto es De la A a la Z, Puebla en Casa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde. Bienvenidos a este espacio de la Secretaría de Educación y del Sistema Estatal de Telecomunicaciones. De la A a la Z, Puebla en Casa, este programa que estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de Z Televisión, de Z Radio y de la Red Estatal de Radiodifusoras, abarcando prácticamente todo nuestro bellísimo estado. Le damos, como siempre, un saludo y un agradecimiento a nuestro compañero Alejandro Filiberto Yautensi Cruz, que esta semana está apoyándonos como intérprete en lengua de señas mexicana. Muchas gracias para que esta información sea, pues, permeable para todos aquellos que también necesitan este tipo de información. Recordarles que también la Secretaría de Educación está transmitiendo estos programas de la A a la Z en vivo a través de su plataforma de Facebook. Es una herramienta que usted puede hacer uso de ella, porque además de que se transmiten también en vivo a través de esta plataforma, bueno, pues, ahí se quedan los programas y son de consulta para todos aquellos que necesiten algún tema en específico, como estos que estamos tratando en estos días, de las preinscripciones para cada nivel educativo. Seguramente a usted le interesará alguno en especial y ahí lo podrá consultar. Por supuesto, además de contar con las dos líneas telefónicas de atención permanente por parte de la Secretaría de Educación, que les podrán dar también orientación y resolver dudas con respecto a los procesos que se hacen en esa dependencia y que son el 2222-293820, 2222-293825, en un horario de atención de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Ahí están las dos líneas telefónicas para que usted las utilice y, bueno, pues, cualquier circunstancia que tenga que ver con este proceso a distancia, ahí se lo podrán resolver. Y, bueno, no nos cansaremos de reiterar, de verdad, estas acciones que de repente pudieran parecer repetitivas, pero que parece mentira, que a veces las escuchamos todo el día y a todas horas y a veces no hacemos caso. Y son cinco acciones que nos están pidiendo que hagamos todos los habitantes del Estado de Puebla. Y es este pacto comunitario, es este trabajo en equipo que va a tener excelentes resultados porque el objetivo es minimizar los contagios. Si lo hacemos todos, de verdad que podemos hacer la diferencia. Así que lavarnos las manos frecuentemente es una de las acciones que nos están pidiendo en estas cinco, que son muy sencillas. Lavarnos las manos cada vez que podamos y tengamos agua y jabón a la mano. Por supuesto, siempre desinfectar y limpiar objetos y superficies de uso común que vayamos a utilizar, mantener esta sana distancia muy importante, metro y medio, dos metros con las otras personas, no tocarnos la cara y utilizar en forma correcta el cubrebocas, que nos cubra desde la nariz hasta la boca, no quitárnoslo. Si vamos a salir de casa, estamos en la calle, vamos a comprar algo, estamos, digamos, haciendo alguna actividad en el exterior, no nos lo vamos a quitar. Si recibimos una llamada telefónica, no nos lo vamos a quitar, lo vamos a usar permanentemente. Y al llegar a casa, si es lavable, lo vamos a lavar de inmediato para poder utilizarlo al día siguiente. Y, bueno, pues si es desechable, lo vamos a desechar. Es muy importante que hagamos todos esta gran labor de equipo, porque recuerden que me cuido yo, te cuidas tú, y así nos cuidamos todos. Vamos juntos en este esfuerzo. No nos cansemos, no digamos, ya es muy repetitivo, ya no lo quiero hacer. De verdad puede ser la diferencia en nuestras familias y en todos aquellos que nos rodean. Así que vamos a hacer labor de equipo en este pacto comunitario. Y en estos días, desde el lunes, que el secretario de Educación estuvo con nosotros, el doctor Militón Lozano, hablándonos de la importancia de las preinscripciones para aquellos que van a cambiar de nivel. Bueno, pues vamos a estar hablando en estos días de diferentes dependencias que tienen que ver con la Secretaría de Educación, por supuesto, y de diferentes niveles educativos. Es muy importante que hoy todos aquellos que están cursando el nivel en COBAEP o que van a entrar a COBAEP, estén muy atentos, porque hoy nos acompaña Santos Alfonso Serrano Méndez, él es director general del COBAEP, que es el Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla. ¿Cómo estás? Bienvenido, maestro. Gracias, licenciada Nuria, por este espacio. Gracias a nuestro doctor Militón Lozano Pérez, Secretario de Educación Pública, por este espacio. Qué bueno que se abren para que la gente esté enterado de cuál es el proceso que vamos a llevar a partir de este momento del 16 y sobre todo que hace un año comentábamos. Sí, estábamos diciendo. Estábamos diciendo que hace un año las inscripciones eran de carácter presencial. Exactamente. Hoy las inscripciones van a ser de carácter digital, ¿no? Ahora todo cambia. Hoy la pandemia nos está haciendo buscar nuevas formas de comunicación, de trabajo. Claro. Sí. Y ahorita nos vas a platicar muy bien cómo va a ser todo este proceso, pero antes quisiera dar la bienvenida también a Cleotilde del Ángel Pérez. Ella es directora académica también de COBAEP, que también nos vimos también hace un año, ¿verdad? Hace un año. Por aquí estábamos platicando justo de las preinscripciones que eran presenciales, como dice el maestro Santos Alfonso, y que ahora, bueno, pues se ha hecho todo un proceso específico para la educación y aprendizaje desde casa. Así es. Como todos los retos docentes, pues siempre hay que buscar soluciones para los problemas que enfrentamos y hemos cambiado todo nuestro proceso de admisión. Así es. Y de estos cambios, bueno, pues ahorita estamos hablando ya del proceso de preinscripción, maestro, pero nos gustaría que nos platicara qué es el COBAEP, cuántos planteles hay, con cuántos alumnos cuenta en el estado. Bueno, el colegio de bachilleres cuenta actualmente con 37 planteles en todo el estado de Puebla y una dirección general. Sí, estamos próximamente a cumplir ya 39 años de existencia en nuestro estado. Tenemos 39 años en agosto, vamos a cumplir 39 años. Es un colegio público descentralizado. Los alumnos que entran a nuestra institución son de… se les da una enseñanza prepedéutica y para la formación del trabajo. ¿Qué implica la formación para el trabajo? Dependiendo de la zona, tenemos capacitaciones, ¿no? Desde informática, tecnología de los alimentos, tenemos seguridad de higiene. Tenemos 12 capacitaciones en total. Y los alumnos y alumnas que entran a COBAEP, ¿entran después de cursar qué nivel de estudios? Entra, primero para entrar al colegio de bachilleres, terminar la secundaria con un promedio, con un promedio porque tenemos también becas, los podemos hablar más adelante. De acuerdo al promedio, también se les puede otorgar becas. Podemos decir que ahorita, en este momento, el colegio de bachilleres cuentan con el 75% de las becas Benito Juárez. Y el otro 25% está pendiente porque hay algunos que todavía no han logrado hacer su proceso por falta de internet, pero aún así se está buscando que consigamos el 100%. ¿Por qué decide un alumno o una alumna que termina secundaria ir al COBAEP? ¿Por qué decide el alumno? Bueno, mi experiencia personal, cuando entré al colegio como docente, lo que había en los programas de estudios que tenemos, cuando decimos que son carácter propiedad ético, lo estamos preparando para poder ingresar a la universidad o cualquier nivel superior. Y decimos que entran también con las cuestiones del trabajo, porque las capacitaciones se preparan como auxiliares para las ramas que estamos dando en el colegio. No sé si quieres agregar algo más, maestra. ¿Cómo ves, maestra? Bueno, sí, además de toda la… ¿Qué les llama la atención a los alumnos y a las alumnas para entrar a COBAEP? Yo creo que la formación académica es muy importante, pero también ofertamos actividades físicas y artísticas, como son todas nuestras pares escolares. Los chicos se pueden integrar a teatro, a fútbol, ajedrez. Tenemos una amplia gama que ofertamos en los planteles, dependiendo del cual ellos decidan inscribirse. Además, pues tenemos una atención de todos nuestros trabajadores al servicio de los muchachos. Como bien dice el director general, llevamos 39 años. Este año vamos a cumplir 39. Vamos por los 40. Ya vamos a hacer fiestas. Esperemos que ya haya pasado todo. Esperemos que ya se pueda. Vamos a hacer un gran festejo por nuestros 40 años. Claro. Y ahorita, claro, desde que inició la pandemia, desde que inició el aprendizaje desde casa, el COBAEP, pues no se quedó afuera en la cuestión de implementar todas las herramientas que se hicieron para poder seguir con la educación de los muchachos y muchachas. Sí, es un salto. Fue drástico. Estamos acostumbrados a dar clases presenciales y pasar de clases presenciales a clases digitales. Sí fue un reto para los compañeros, los cuales hoy los felicitamos porque empezamos con un 30%. Hoy estamos seguros que más del 95% de los compañeros están trabajando directamente en línea. Cualquier plataforma va a ser útil para lograr nuestro propósito de la enseñanza y aprendizaje. Estamos buscando que todos los alumnos, aún careciendo de medios digitales, se puedan llegar a hacer las clases, de alguna manera, a través de enviarles documentos, tareas, actividades para que ellos puedan continuar con su proceso de enseñanza y aprendizaje. Además, estamos hablando de 37 planteles a lo largo y ancho del estado de Puebla. Cada plantel tendrá su propio entorno, sus propias características para que los docentes vayan adaptándose, ¿no? En estas A's que son muy importantes para que todos tengan acceso a la educación. Estamos buscando también que a través de estos medios digitales, si existen alumnos que no cuentan con los mismos, apoyarlos, ¿no? Claro. Los maestros han buscado todas las alternativas posibles, por eso los felicitamos. Se han utilizado hasta los medios que están ahí de comunicación en las zonas para hacerles llegar sus actividades. Muy bien. Lo estamos logrando. Y ya va a iniciar el proceso de preinscripciones. Así es. El proceso de preinscripción va a empezar a partir del 6 de febrero. La próxima semana ya estamos… Ya la otra semana. Empezamos a invitar a todos los jóvenes que deseen realizar la inscripción. Empezamos el 6 de febrero al 2 de julio de 2021. Ese va a ser el inicio de nuestro proceso de preinscripción. 16 de febrero al 2 de julio. O sea que tienen un tiempo muy cómodo para poder hacerlo. Y la idea no es saturar nuestras plataformas, seguirlo haciendo de tal manera que le permita una comunicación amigable entre nosotros y los nuevos aspirantes. Ahora, ¿quiénes se preinscriben? ¿Los que pasan de un nivel al otro o los que son de nuevo…? Son dos procesos. Los que van a ingresar al nuevo… a nuestro sistema y los que ya están en nuestro sistema, ¿no? Son dos procesos que se van a realizar. Perfecto. Y bueno, ¿hay plataforma para también poder hacer este tipo de preinscripción, maestra? Así es. Ahorita, sobre todo, estamos enfocados en los de nuevo ingreso. Los chicos de tercero que quieren entrar con nosotros, para ellos va a ser… Tercero de secundaria. De tercero de secundaria. Están terminando ahorita y van a entrar con nosotros. Por eso es hasta julio, ¿no? Porque empezamos clases en el 2021-B. Claro, porque ellos van a terminar… Ellos terminarán por julio. Junio, junio, julio. Y ya hacen su proceso de reinscripción y ya empiezan con nosotros en septiembre. Ajá, por eso es tan amplio el periodo. El periodo, muy cómodo. ¿Y qué tienen que hacer? ¿Cómo va a ser este proceso de admisión en línea? Bueno, todos los procesos son en línea a través de la página www.cobaep.edu.mx. Ahí van a encontrar la información de los 37 planteles. Todo lo que quieran saber, las dudas, pueden consultarlo en nuestra página. Ahí está, www.cobaep.edu.mx. Ahí está este enlace en donde ahí van a encontrar entonces todos los planteles, los 37 planteles del Estado. Así es. Y ya nada más elegirán el que ellos… en el que ellos quieran entrar y ya van a ver los requisitos. Entonces, inmediatamente el personal del plantel se va a contactar con ellos. Aquí no, como en otros niveles educativos en donde hay que poner algunos planteles específicos, dos o tres, aquí no hay problema de saturación en el caso de Cobaep. Si tenemos algunos planteles que son saturados, sí, eso es normal, se les dan opciones. Bien. Lo que valoramos su promedio. ¿Qué necesitan los requisitos? ¿Qué necesitan los requisitos? Primeramente, entrar a la página. Ajá. Ahí sacar un preregistro, lo tienen que llenar, lo tienen que mandar con una fotografía, sí. A ver, vamos a entrar a la página, como nos dijo la maestra, y nos van a dar un preregistro. Preregistro. Preregistro, así es. Ajá. En ese preregistro, ¿qué tenemos que hacer? Imprimirlo, imprimirlo. Imprimirlo, son datos generales de los jóvenes. Ajá. Se les va a pedir que lo vuelvan a subir, pero va a tener con su fotografía. Ah, bien, o sea que vamos a sacar el preregistro, lo vamos a imprimir, vamos a llenar los datos que nos están pidiendo, vamos a poner la foto. Y la van a escanear. Lo vamos a escanear y lo vamos a reenviar. Así es, dependiendo del plantel, ahí tiene que estar comunicación con su plantel. Se les va a también pedir un acta de nacimiento. Aquí no estamos pidiendo que se actualice. Que se actualice. La que tienen en ese momento, esa es la que van a utilizar. Bien, escaneada. También escaneada. Escanada. Escanada. Escaneada, sí, 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 no se preocupe. Entonces, constancia de estudios de secundaria y el corto. Es todo lo que necesitamos. Ahora, la constancia de estudios, si todavía estamos, digamos que lo vamos a hacer este proceso ahorita en febrero, a partir del 15, si no tenemos todavía la constancia de estudios, porque a lo mejor no hemos terminado tercero de secundaria, ¿nos puede servir algún otro documento o nos esperamos? Bueno, perdón, hay que hacer una aclaración. No queremos con calificaciones ni promedio, porque estamos conscientes que todavía no termina el ciclo escolar. Basta una constancia de estudios que es alumno de tal secundaria. Ah, bien, que diga Cleotilde es alumna de tercero de secundaria del plantel tal y está cursando ya el último semestre, digamos. Sí, no necesitan. El último año, con eso. No hace falta tener la hoja de calificaciones del término de tercero de secundaria. Simplemente con que sepan que está cursando tercero de secundaria, aunque sea el último año. ¿Qué más, maestro? Ya dijimos, el papel de preregistro lo vamos a imprimir, vamos a poner nuestra foto, vamos a llenar los datos y lo vamos a escanear. Nuestra acta de nacimiento no importa que no sea actualizada. Tiene que dirigir directamente al plantel que solicitó la inscripción. Que quiere, quiere decir. Y ahí ya le van a imprimir también un recibo de pago, que precisamente lo que consiste es para realizar un examen de diagnóstico. Ah, muy bien, se va a hacer un examen de diagnóstico. ¿Eso cuándo se va a aplicar? Tenemos tres etapas. Como bien decía el director, para no saturar las plataformas, vamos a tener tres etapas. Es en julio, mayo, junio y julio. Perdón, este, 22 de mayo, 22 de mayo, nuestra primera, nuestra primera evaluación. La primera evaluación diagnóstica va a ser el 22 de mayo. Así es. Esta evaluación es también en línea. A los alumnos que ya tengan su preregistro, se les enviará un link el día del examen y ellos la aplicarán. Podrán entrar desde el dispositivo que tengan y aplicarán su examen. Ah, muy bien. La segunda evaluación, ¿cuándo va a ser? Nuestra segunda evaluación es en junio y la tercera el 10 de julio. Para, precisamente, recibimos más de 12 mil aspirantes y no podríamos atenderlos a todos en una sola etapa. ¿Cuántos aspirantes están esperando tener? Bueno, solo recibimos 9 mil. Debemos o tenemos cupo para 9 mil. Para 9 mil. Pero la demanda nos sobrepasa y llegamos a tener hasta 12 mil aspirantes. Ok. Entonces, si yo ya tengo mis documentos, ya hice el escaneo de documentos, ya los mandé al plantel donde mi hijo o mi hija quiere entrar o ellos lo hicieron, ¿de qué va a depender el examen diagnóstico? ¿Del plantel a dónde voy a ir? ¿Ellos me van a decir en qué fecha lo voy a hacer o yo puedo escoger la fecha? Vamos a hacer un primer corte con los que hayan hecho su preregistro en todo este mes, con los que ya cubran todos sus requisitos, el curvo, el acta de nacimiento, su constancia. Los que tengan todo cubierto harán su examen en la primera etapa. Se les avisará a través de un correo cuando deben entrar a la liga y presentar su examen. ¿Ese examen de diagnóstico, cuál es el objetivo específicamente del examen? Y si tienen algún tipo de material en donde ellos puedan estudiar para ese examen o no hace falta, es más bien como para nivelarlos o cuál es el objetivo. Este examen no tiene un fin de admisión propiamente o de decir tú no puedes entrar. Es un examen meramente diagnóstico para saber en qué nivel vienen sus habilidades verbales, su razonamiento matemático y ver cómo podemos apoyarlos antes de que ingresen a las clases con nosotros. Es simplemente diagnóstico. No depende entonces del resultado de ese examen, que entres o que no entres al plantel que tú escogiste. Efectivamente. Nosotros quisiéramos recibirlos a todos porque es un derecho que todos nuestros estudiantes tienen. Pero la infraestructura, las condiciones a veces no nos ayudan mucho. Claro, porque además estamos esperando que ojalá así sea, que pronto se pueda regresar presencial. Entonces, pues todos estos alumnos que hicieron su inscripción y su preinscripción primero, bueno, pues tienen que tener un lugar asegurado. Así es. Y no queremos recibir a más muchachos de los que realmente podemos atender, ¿no? Claro, eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, así es. Entonces, yo quiero darles la certeza a los papás que no es de ninguna manera un examen de conocimientos que van a tener que estar matándose, estudiando de ninguna manera. Es exclusivamente habilidades. Sin embargo, a partir del 16 de marzo van a poder descargar una guía de estudios en la misma página y en esa guía de estudios, pues vienen algunos ejercicios que ellos pueden ir practicando para presentar un buen examen diagnóstico. Muy bien. ¿Las preinscripciones tienen algún costo, maestro? Sí, de 445 pesos ese costo que se les da. 445 pesos, que también me imagino que puede ser un trámite en línea. Todo este pago se puede realizar. No hay que ir presencialmente a ningún plantel. Si nos los permiten, también, a pesar de las plataformas y las condiciones de cada plantel, ¿no? Porque hay planteles que sí va a ser necesario que vayan, pero no vamos a decir van a formar grandes filas, se van a establecer el número de personas que van a poder asistir, ¿sí? Y cuidando siempre el protocolo de COVID. Claro. Entonces, una vez realizado este preregistro, el plantel, a través del correo registrado, va a recibir la ficha o el comprobante de pago. Así es. Ya que ese comprobante de pago, de alguna manera, para el examen diagnóstico, ¿no? Así es. Y lo van a enviar y, bueno, pues ese es el costo, 445 pesos. Luego, también hay que comentar que el COBAEP ha estado trabajando mucho en redes. Entonces, también podemos obtener mucha información de todos estos procesos a través de las redes, COTI. Así es. Bueno, antes quisiera hacer un comentario. El costo de la evaluación diagnóstica se mantiene, no se incrementó. No ha tenido incremento. No, este, precisamente para apoyar a la economía y que todos los chicos que quieran estar con nosotros puedan hacerlo. Es el mismo costo. Realmente es bajo, considerando las condiciones. Y pueden seguirnos o pueden, todas sus dudas, todas sus preguntas. Tenemos las siguientes redes sociales. Tenemos el Facebook, que es COBAEP, COBAEP 2020. Y tenemos también, bueno, la dirección, la página que ya habíamos dado, o si no, telefónicamente también los podemos atender. Telefónicamente. Tenemos el Twitter, Instagram y Facebook. Perfecto. Son oficiales del colegio. ¿El teléfono lo podemos dar? Claro que sí. Sí, sí. Pueden llamarnos para todas sus dudas al 222-211-7725. Los atendemos en un horario de 9 a 4 de la tarde. Va a haber alguien que les pueda aclarar todas sus dudas. Perfecto. Así que están en las redes, en comunicación constante con aquellos alumnos que se interesen por este colegio de bachilleres del Estado de Puebla, donde, bueno, pues tienen, salen perfectamente preparados para el trabajo y también para ingresar a la universidad. Y también un aspecto importante, maestro, es lo de las becas. Así es. Cuéntenos cómo es eso de las becas, cómo pueden acceder ellos a las becas. La economía ahorita de los padres de familia, pues está así un poquito mermada por toda esta contingencia, pero el COBAEP siempre ha tenido en cuenta este tipo de aspectos. Bueno, tenemos tres tipos de becas, ¿no? Las becas para los alumnos de escasos recursos, que es más o menos entre 2 y 3 por ciento de la matrícula que se ofrece. Sí, tenemos alumnos venciados por promedio de 8 para 9 y 10. Y tenemos para los alumnos que son hijos de los alumnos de los trabajadores. Son los tres tipos de becas que tenemos. Tenemos, aparte de que la beca Benito Juárez, que en su mayoría los alumnos ya todas las tienen. Hasta ahorita tenemos el 75 por ciento, esperamos alcanzar el 100 por ciento. Ok. ¿Cómo se haría esta solicitud para las, para acceder a algún tipo de beca? Las solicitudes son muy simples, ¿no? Si la excelencia académica… Por ejemplo, salió un estudiante de secundaria con un promedio de 9.5 por decir algo, y dice, ay, bueno, yo puedo solicitar una beca. Así es, todo es por solicitud. Bien. Esa solicitud se va a hacer llegar al director del plantel, eso nos canaliza a nosotros, se estudia el caso y se está dentro de lo que se está pidiendo, se aprueba la beca. Porque me imagino que hay un porcentaje de becas que ustedes pueden otorgar, y eso será en función de las solicitudes que se reciban, alguna fecha en específico para solicitar la beca. Siempre se inicia al principio de semestre. A principio de semestre. O sea, primero te preinscribes, haces todo tu trámite, y luego podrías solicitar la beca. Así es. Porque de repente depende también de que te otorguen la beca o no, de que puedas estudiar ahí, ¿no? Algunos padres pensarán eso también, o mamás, ¿no? Sí, por esta cuestión ahorita más grave de la economía, efectivamente, se está haciendo todo lo posible, incluso los compañeros del área administrativa, pues, han pedido más becas, porque los planteles nos han dicho que sí podemos aumentarles. Entonces, hacen los trámites necesarios, como dice el director. El muchacho hace su solicitud, las analizamos, y le damos, la otorgamos a todos los que podemos, y se pide autorización a las instancias correspondientes, pues, para que cada vez sean más nuestros muchachos con beca. Claro que sí. Bueno, pues, recapitulando un poquito el tema que hemos tratado hoy de las preinscripciones, maestro, si pudiera darnos un resumen de cómo tienen que hacer este proceso de preinscripción. Pues, visitar nuestra página, www.cobae.edu.mx, y ahí están las indicaciones. Y si tienen, todos modos, alguna duda, pues, llamarnos a los teléfonos, que ya se los hemos comentado, que sería el 22, 222, 211, 77, 25, para aclarar las dudas. Y aún así tienen dudas, pueden asistir directamente a los planteles, siempre hay una persona que da información a las personas que así lo solicitan. Perfecto. Y recordar, maestra Coti, por favor, la oferta educativa que tiene CobaEB es diferente a otras instituciones. Díganos, por favor, algunas características que tiene CobaEB. Pues, yo creo que la principal es que pertenecer a la comunidad escolar CobaEB es pertenecer a un grupo de personas que están interesadas en el aprendizaje, que están interesadas en la participación de su comunidad, en mejorar su participación con su entorno, y pues que queremos educarlos para la vida, pero siempre con un enfoque humanista, con valores, sí con ciencia, pero también con valores, sobre todo en esos momentos que uno pensaría, ¿y para qué estudio? Ahora más que nunca es necesario estudiar, porque eso nos permite trabajar en beneficio de nuestra comunidad. Y en cualquier plantel de CobaEB, obviamente tienen todas, toda la logística, todas las herramientas necesarias en función del entorno que tiene cada plantel, con sus alumnos, con sus entornos familiares, económicos y demás, para que ellos puedan y ellas puedan seguir adelante con este estudio, ¿no? Así es, la infraestructura que trabajamos, bueno, dicho sea de paso, ahorita lo estamos cuidando mucho, hay escuelas que las están saqueando, colegio de bachiles no, estamos cuidando mucho nuestras instalaciones, para que cuando podamos regresar, cuando se nos indique que vamos a regresar, los muchachos regresen a sus canchas, a sus salones, a sus laboratorios, a sus aulas audiovisuales, a todo lo que ellos ya conocen y extrañan mucho, porque sí recibimos llamadas de que ya quieren regresar. No, claro, ya me imagino, ¿no? Sobre todo. Muy importante la comunicación. Por supuesto. Es importante que ellos se sientan motivados y ellas se sientan también motivadas para que, bueno, pues hagan todos sus registros, su preregistro, hagan todo, tengan los documentos que acabamos de decir, que es el acta de nacimiento, que no se necesita que sea actualizada, el preregistro, tener una foto, escanear los documentos y, bueno, pues estar listos, escoger el plantel donde nosotros queremos y estar listos para que nos hagan nuestro examen, ¿verdad? Nuestro examen que no va a depender del resultado del examen, pero que sí es de alguna manera el diagnóstico que ustedes hacen. Y, bueno, pues empezar. Quizá ahorita empecemos seguramente no presencial, pero la idea es que en un tiempo, ojalá todos lo estamos deseando así, ya podamos asistir a las aulas, ¿verdad? Esa sería la idea, que eso les daría muchísimo gusto. Así es. Esperamos lo mismo. Las escuelas y nuestros jóvenes son muy tristes, pero confiamos, si todos nos cuidamos, si seguimos los protocolos, confiamos que pronto vamos a regresar a la vida estudiantil a la que estamos acostumbrados. Y el COBAEP está presente en prácticamente todas las zonas y el interior del estado. Así es. Tenemos Xicotepe, Juchinango, Zacaclán, Atlixco, Matamoros, Chaucla de Tapia, Cerdán, Iscaquizla, Pahuatlán. Bueno, es que son 37 planteles, ¿verdad? 37 planteles y ya casi por cumplir 40 años de funciones. Y nueve planteles en el centro, en La Margarita. En Puebla. En Puebla, en La Romero Vargas. En La Rivera Anaya, en Loma Bella. ¿Cuándo falta? En Villa Frontera. En Villa Frontera. San Francisco. En San Francisco de Tremivocán. O sea, tenemos un espacio muy amplio para darle un servicio a la comunidad. ¿Cuántos docentes están en COBAEP aproximadamente? Estamos hablando aproximadamente de 900 docentes. 900 docentes con muchos años de experiencia, pero también por de nuevo ingreso, todos preparados. Y con la camiseta COBAEP. Perfecto. ¿Nos pueden repetir el teléfono, por favor, de contacto? Claro que sí. Es el 222-211-7725. De hecho, ese es el área académica, es mi área. A lo mejor hasta yo los atiendo. Ah, muy bien. Ese es mi área y el área académica. Maestra Coti. Es presente para servirle. Sí, ahí los vamos a atender con mucho gusto. Sí, este es el área académica donde manejamos todos estos procesos. Y la página, pues ahí está, www.cobaep.edu.mx. Ahí va a encontrar la información de todos los planteles. Ya vio que el proceso de preinscripción es un proceso muy sencillo. No hay que ir a buscar papeles. Todo lo que tengamos en casa nos sirve. Y, bueno, pues, ojalá que se inscriban y se preinscriban muchos muchachos y muchachas a este sistema de COBAEP. Muchísimas gracias a Santos Alfonso Serrano Méndez, director general de COBAEP, Colegio de Bachilleros del Estado de Puebla. Y a Coti Cleotilde del Ángel Pérez, directora académica. Muchas gracias. Al contrario. Un placer tenerlos por aquí. Muchísimas gracias. Gracias. Agradecemos también a Alejandro Filiberto Yautensi Cruz su colaboración en lengua de señas mexicanas. Recuerde que mañana vamos a seguir hablando de preinscripciones. Así que esté atento mañana en punto de las 12 de la A a la Z Puebla en casa. Que pasen buena tarde. Gracias. 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 La modernización de nuestras escuelas tiene como base los ejes de la nueva escuela mexicana, perfilando a las cuatro A's, asequibilidad, adaptabilidad, accesibilidad y aceptabilidad, como el factor principal para brindar un servicio educativo que ponga al centro el aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes para la transformación social. Esto fue De la A a la Z Puebla en casa.